Ahí están siempre mis oraciones. Y bien, esta mañana vamos a hablar sobre Cornelio, un personaje de la Biblia en Hechos 10. ¿Recuerdan a Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso, dice la Biblia, ¿no? Un varón de oración, temeroso de Dios, dice la palabra. Y encontramos también que él era un militar, ¿no? Pertenecía a la compañía de la italiana, dice, ¿no? Este Cornelio tuvo una visión, mejor dicho, un ángel le habló, ¿no? De parte del Señor. Y le dijo que sus oraciones habían llegado a la presencia del Señor y que él necesitaba hablar con Pedro, ¿no? Y de la misma manera también le habló a Pedro. Entendamos que también el contexto en que se vivía en ese momento, pues, la salvación se suponía que era solamente para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Dios rompiendo esos esquemas también podemos encontrar esta enseñanza, ¿no? De que Dios no hace distinción de personas, sino que también a una vez le habla a Pedro. Y el resultado de este... Lean el pasaje de Hechos 10, leanlo porque es muy, muy importante que ustedes puedan entender este pasaje, estudiarlo y aplicarlo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y que muchas veces se ha hecho posturas y muchas veces se hace distinción de personas y muchas veces también tratamos mal a las personas cuando queremos ayudar a ellas, ¿no? Y vemos aquí en este pasaje de que Cornelio efectivamente era un hombre piadoso, un hombre temeroso, pero no conocía a Cristo. No tenía en su corazón al Señor. Y como sabemos de la Biblia de tapa a tapa, lo que conocemos la Biblia, lo que estamos bien instruidos en el estudio de conocimiento de la Palabra, que solamente hay una puerta para poder entrar al reino de los cielos. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y esto es lo que no tenía este varón, Cornelio. Cornelio era así, era un hombre piadoso, temeroso, oraba a Dios, daba limosnas, dice, ¿no? Sus ofrendas habían llegado, dice todo eso, sus oraciones, pero no conocía a Cristo. No tenía la salvación, en otras palabras. Cornelio no tenía la salvación. Y eso es lo que sucede en el mundo de la religiosidad. El mundo religioso te calma la conciencia haciendo las buenas obras, que no está mal, ¿no? Nosotros también tenemos que, por fe, hacer buenas. La fe, a nosotros los cristianos que hemos conocido a Cristo, que lo hemos recibido, debe llevarnos a hacer las obras, como fruto de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero las obras, sin fe en Cristo, estamos altas, ¿verdad? Entonces no es las obras las que nos salvan, sino es por gracia. Entonces esta es una gran enseñanza en este pasaje de Hechos 10, en la vida de Cornelio, que Dios nos dejó estipulados, para que podamos entender que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Es por gracia porque Dios, a Él le plació perdonarnos, tuvo misericordia de nosotros. Y por eso en este pasaje hay una gran enseñanza, en cuanto también a lo que uno no tiene que subestimar a nadie, porque Él puede tener un pecado, yo puedo tener otro. Y todos, delante de Dios, dice la palabra, somos pecadores. Más a todos los que le recibieron, se le dio potestad, se llamó a los hijos de Dios, pero los que le recibieron. Y a Cornelio le faltaba recibir a Cristo. Entonces es así que Dios propicia este encuentro, ¿no? Tanto le habla a Cornelio, como también a Pedro. Y es más, Pedro se, en sueños, ve, pues, dice, tiene hambre, y se va, dice, a la azotea, y él comienza, dice, a tener una visión, ¿no? Y ve un lienzo que se extiende, y ve varios animales, entre ellos animales que no, que el judaísmo, pues, no se come, ¿no? Y bueno, nosotros tampoco no comemos, pero bueno. El Señor dice, tienes hambre, bueno, mata, mata y come, ¿no? Pero él dice, no, Señor, porque yo, cosa inmunda, o sea, cosa común, yo no como, ¿no? Nunca he comido. Y aquí está esa otra enseñanza también que nos da el Señor, de que Él le responde. No llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Entonces Dios ya tenía, ya lo había llamado a Cornelio para que pueda conocer a Cristo, para que pueda ser salvo, en otras palabras, o que sus obras no lo iban a salvar. Yo quiero hacer un énfasis aquí en las obras, porque mucha gente descansa en esto. Mucha gente es bonita, muy bonita, comparte, da limonas, ofrendas, hace muchas cosas buenas, pero no conoce a Cristo. Y eso es lo que hace la religión. La religión no salva. Por eso es importante que nosotros, cuando vayamos a predicar a alguien que es religioso, porque casi la mayoría hemos venido de la Iglesia Universal, ¿y cómo nos van a poder traer a Cristo? Cuando tienen amor, ¿verdad? El amor es algo importante, es algo básico, y esperar que la vida del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos esté guiando en el momento que vamos a predicar la Palabra. Alguien dijo una vez, no sé si fue Spurgeon, no recuerdo en ese momento, pero dijo que él no abría su boca, cuando él viajaba, estuvo en el avión, él no abría su boca si el Espíritu Santo no le pedía que hablara. Y por lo general la gente le buscaba, él habla, ¿no? Y ese era propósito de Dios. Y es lindo ver cómo se respeta la obra del Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que hacer, respetar la obra del Espíritu Santo, para que sea él guiándonos. Es también una enseñanza que Dios le da a Pedro cuando le dice, no digas común a lo que yo ya santifiqué. Y en la parte cuando Pedro le dice, llega ya, se encuentra con, lo recibe Cornelio en su casa, y se arrodilla, ¿no? Y le dice, bueno, no hagas eso, porque yo también soy un hombre como tú, ¿no? Entonces, en ese momento, vemos que la gloria Pedro se la da a el Señor. No, él no dejó que se inclinara a él, ¿no? En su ignorancia Cornelio lo hizo. Entonces, todas estas cositas que nos muestran este pasaje son muy propicias para este tiempo para poder aplicarlas en el evangelismo. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra tenemos que tener en cuenta que el único que puede enseñorearse y la gloria toda es para el Señor. Y esperar la vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y saber de que ninguno es menos. Cualquier persona puede recibir a Cristo. Dios, no sabemos quién es, qué puede llegar a ser en las manos del Señor esa persona. Entonces, tratemos a las personas con amor. Porque vemos también en la parte cuando Pedro dice, bueno, no sé para qué me llamaste, qué es lo que quieres, ¿no? Y es un poco así como irreverente, ¿no? Un poco, un poco como yo lo veo como un poco, este, falto de a ver, de educación, ¿no? O sea, pónganse en los zapatos. Ustedes tienen una visión. El Señor le dice, recibe a fulano de tal. En este caso Pedro, ¿no? Cornelio le dijo, recibelo, habla con él y viene este siervo de Dios que se supone que es un hombre consagrado. Le dice, ¿para qué me ha llamado? ¿Qué es lo que quieres que te diga? Entonces, este, Dios permitió toda esta situación. Porque también era una forma de ver que Pedro también se sujetaba solamente a lo que Dios le decía. Es decir, el Espíritu Santo, ¿no? Ahí podemos ver, a pesar de la torpeza de, vamos a decir, de Pedro, porque él siempre se caracteriza por un hombre de mente y un hombre que no tenía mucho estudio, mucha educación, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de los años va pasando y va cambiando, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Pero en realidad, lo que tenemos que aprender en este pasaje es tener mucho cuidado con aquellos que son religiosos. Hay mucha gente que es religiosa, pero son personas muy buenas. Son personas que, personalmente, yo tengo testimonio de gente que, yo he tenido cartas de recomendación para ir a iglesias de cristianos evangélicos que me reciban en otro lugar, en otra provincia, en otro país, y sin embargo, no he podido, no he podido conseguirlo. O sea, no me abrieron la puerta. Sin embargo, personas que no eran cristianas evangélicas que no tenían un encuentro con Cristo, muy religiosas, a mí me tendieron la mesa y eso yo nunca me voy a olvidar. Y donde voy siempre es así. Como que Dios me recuerda, ¿no? Mira, yo hago como yo quiero, no como tú piensas, no como tú quieres. La obra es mía, ¿no? Y bueno, y eso sí que también yo puedo decir con mucha experiencia en ese aspecto que las personas que me recibieron, vamos a decir, eran de la Iglesia Universal, me han tratado como fuera yo un personaje, ¿no? Un personaje de alto, de alto vuelo. Yo me sentía muy sorprendida porque yo decía, pues bueno, pues este, esta persona no, no me conoce, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo me atiende, no? Entonces, eso nos enseña a nosotros a saber de qué. Realmente, todos somos importantes para Dios, que Dios no hace distinción de personas, de creos, ni razas. Dios no es exclusivo de los evangélicos. Lo que sí tenemos que tener claro es que solamente hay un camino, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo estoy muy agradecida porque sé que en este momento de COVID, que estamos, este, encerrados en nuestras casas, valga la redundancia, siempre digo esto porque es la verdad, bueno, acá en Perú estamos así, ¿no? Y es un tiempo donde nos lleva a poder orar, clamar y evangelizar por las redes. Decir al mundo que hay un Cristo, hay un Dios, no es una religión, es un encuentro personal, es una vivencia, es un estilo de vida, de tal manera que no tenemos excusa para decir no puedo porque no puedo salir, no. Yo tengo muchas personas que se han convertido por estos medios, tengo amigos que hasta ahora no los conozco, pero que siguen, siguen la palabra y me cuentan, en España, en México, y que realmente yo me gozo porque Dios, para Él no hay barreras, ¿no? Y si bien no estamos físicamente juntos como antes, que era tan lindo, que alabamos a Dios, pero podemos hacerlo por esas redes que hay, como siempre lo digo, ¿no? Amados hermanos, yo les invito y les animo a recordar que estamos llamados, así como tenemos la bendición de recibir las promesas de Dios, que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desaparar, como recibimos el pan de cada día, como tenemos un techo y es un motivo ya suficiente para vivir agradecidos, alabándole a Dios, también así, también nuestro deber es compartir la palabra, hablar al mundo que hay salvación para este mundo que se pierde, a este mundo que está lleno de locura, porque estamos viendo que ahora ya lo vemos claramente en la palabra, cuando dice que a lo bueno le dirán mal y a lo malo le dirán bueno, las distintas genealogías, las posturas geneológicas que hay y estamos en un punto donde verdaderamente ya no se soporta ver tanta, tanta, tanta incongruencia, tanto digamos a ver enajenación de parte de las personas, de los jóvenes, ¿no? Cómo se, viven confundidos, viven solamente esperando el hoy aquí y ahora, ¿no? No piensan en el futuro, piensan de manera egoísta y ese es el mundo que estamos viviendo, un mundo postmoderno donde no quieren, quieren ya las cosas para hoy, para hoy, ¿no? Para en este instante, ¿no? No esperar. Entonces ahí no hay un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién no puede dar solamente el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos obtener el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos tener la paciencia, el amor? ¿Cómo podemos tener nosotros esa, esa, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre de la que habla la Biblia en Gálatas? Solamente cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros. por eso es importante, si nosotros queremos cambiar el mundo, vamos a tener que empezar por los corazones, porque el corazón del hombre es, dice la palabra, es engañoso, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces empecemos por uno, por dos, hablemos de la palabra de Dios, oremos por personas que están en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos diga, ya, este es el momento, háblale, porque todos tienen tiempo, entonces tenemos que respetar las pautas que Dios nos da. En este pasaje de Hechos 10 vemos como, como Cornelio, hay ahorita muchas personas, muchas personas que viven haciendo el bien, que oran, son sinceras, piden a Dios la guía, y en su misericordia Dios pues los escucha, pero, ¿quién irá a ellos para que les diga la verdad? Porque nadie puede ser salteador, dice, nadie se puede meter por otro lado que no sea la puerta que es Jesús. Mis amados, sigan adelante, buscando al Señor, orando, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, cegaremos, sí, hay mucha lucha, hay muchos demonios que han bajado con fuerza para hacernos la vida a cuadritos, inclusive en nuestra misma casa, ¿no?, se van a levantar contra nosotros, dice la palabra, ya nos advertía al respecto, la palabra nos advertía al respecto y nosotros no debemos sorprendernos, ¿no?, porque más bien orar, que tengamos misericordia por aquellos que cuando nosotros comenzamos a hacer la obra, comenzamos a predicar, el enemigo se levanta con furia porque son almas que le estamos robando, mientras que tú haces bien como religioso, el enemigo no te va a fastidiar, pero cuando ya tú comienzas a hablar la palabra, hay un Dios, hay un Cristo, hay un mediador entre Dios y el hombre que es Jesucristo, no es como la iglesia convencional, la iglesia universal lo dice, que es porque los santos hay que ponerle velitas, no es así, no es así la salvación, la salvación solamente viene por Cristo porque Él derramó su sangre, su sangre preciosa por nosotros para salvarnos de nuestros pecados porque nosotros merecíamos la muerte, dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, se dan cuenta, entonces todos nosotros merecíamos la muerte, pero Dios en su misericordia de tal manera nos amó que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna, vamos a hablar, Señor te damos gracias por este tiempo, gracias por nuestras vidas porque un día te plació llamarnos a tu presencia, dice tu palabra que nos escogiste aún antes de la fundación del mundo, gracias Señor, gracias pero también te pedimos en esta hora que nos ayudes a predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo Señor, ayúdanos Señor porque ahora es cuanto más el hombre necesita, hay una desesperanza en los corazones, hay una incertidumbre, una confusión que el enemigo ha levantado, pero Señor en esta hora oramos por todos aquellos que están buscando sinceramente tu presencia, al Dios vivo, Señor ayúdanos a llegar a ellos, envíanos Señor y úsanos a salvar las almas, yo bendigo a cada uno de los que están aquí viendo este video Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. mis amados, muchas gracias por su asistencia, compartan los videos, para mí es muy importante porque no es solamente compartir, poner la cámara y compartir, sino es también un tiempo de oración, de que este mensaje pueda llegar a las personas que quizás nunca le hablaron de Jesús, de la manera como realmente la Biblia dice, Jesús es nuestro salvador y a Él nos debemos, gloria sea al Señor, conmigo será hasta la próxima.